Perros de la Calle. Andy Kuznetsov. Cayetano. Gabriel Jules. Harry. Lunes a viernes de 10 a.m. a 2 p.m. Arroba Perros Calle. Perros.metro951.com. Perros de la Calle. Metro 951. Sonido Urbano. 11 y 4 minutos en la ciudad de Buenos Aires. Y como les dije, para mí es una de las historias más increíbles que escuché. Y él me parece una excelente persona. Y es muy difícil, muy difícil estar en su lugar. Tiene que ver con eso esta charla que vamos a tener. Acaba de escribir su libro, por lo tanto, tiene mucho para decir. El libro se llama Pablo Escobar, Mi Padre. Las historias que no deberíamos saber. Las reuniones que habrá tenido en Planeta, con editores, con cosas así. Vamos a decir entre lo que él para él es su verdad. ¿Cómo hacer para chequear? Yo recomiendo... Me llegó ayer. O sea, imagínate que hoy a la mañana llegué tarde porque me leí el 1, el 12, el prólogo, porque no podés parar realmente. Está muy bueno, pero mejor todavía es charlar con él, que nos eligió como uno de los lugares para conversar. Bueno, hablamos por mail. Tuvo mucho tiempo en Colombia, ¿no? ¿Cuándo volviste? Buen día, el señor Sebastián Marroquín, que es el muy cercano a Juan Pablo Escobar, que es el que escribió el libro. Digamos que es la misma persona, pero esta como Sebas Marroquín o Juan Pablo Escobar, como quieran. ¿Cómo andás, Sebas? Muy bien. Tú, Bruno Díaz. Un saludo para todos. Sí, Bruno Díaz y Batman, exactamente. Exactamente. Bueno, la saludo a tu mujer que vino nada más sin saludar, no va a hablar. Pero lo único que le pregunté, ¿cómo se llama tu señora? Ángeles. Ángeles. Lo único que le pregunté a Ángeles es, él cuando empieza en el libro habla mucho, mucho sobre el momento, para arrancar, vamos a arrancar con todo. Del momento de, los tres días después, cuatro, dos semanas después de la muerte de Escobar, para ellos es un infierno, ¿no? Es que, listo, por un lado, la parte personal de ir a enterrar a un padre que ni siquiera llegaste, llegaste. Todo es una locura que, vamos a ordenarlo. Ahora le voy a preguntar a Sebas para que lo cuente, pero lo que le pregunté a Sebas es, ¿esa novia de la cual vos hablás? Entonces, no me animaba a preguntarte si es tu señora a la cual tuviste un hijo y es la misma. Veintitrés años juntos, Andy. Veintitrés años. O sea, está bueno porque no se sorprende de nada, porque te conoció ya en ese momento, no es que tenés que explicarle a una, ah, te quiero contar una pequeña historia. No, ya creo que ya no queda nada por contar. Bien, y solo le pregunté a Ángeles fuera del aire, o a vos, te lo pregunté a vos para que no la hagamos hablar, si lo conoció a su suegro. Lo conoció después de la fuga de la catedral, durante todo el año que él estuvo recluido allá, recluido, más bien diría hospedado. Hospedado. Sí, ella no pudo, pues no quiso ir, porque tenía, pues digamos, algunos temas familiares que no se habían resuelto en ese momento. Imagínate una chica que le dicen, sí, sí, mi novio es el hijo. Debe ser, debe haber sido muy difícil ese tema para tu padre. Sí, es obvio. No era sencillo, pero finalmente, bueno, nos escondimos juntos con él un año después de su fuga. Bien. Así que ahí lo conoció por fuerza mayor. ¿Qué dijo? ¿Él? Sí. Él le dijo, ¿qué le has hecho a mi familia? Que todos quieren hablar siempre de ti y estar siempre contigo. Muy bien. ¿Y ella qué respondió? Que nada. Bueno, señor, estamos con Sebastián Marroquín. Voy a leer de Juan Pablo Escobar el final del prólogo, el final del prólogo. Calle también mira, como no cuente ese final, sabemos igual cómo... Sí, lamentablemente. Dice, soy un ser humano que espera ser recordado por sus actos y no por los de su padre. Invito al lector a que no me olvide durante el paso por mis relatos, ni me confunda con mi padre, porque este también mi historia. Tu historia es esta y además tu historia es todo el tiempo separar en... Sí, yo no soy Pablo Escobar, yo soy Juan Pablo Escobar, ¿no? Es que la lucha ha sido, Andy, buscar cómo se nos reconoce como individuos. Yo nunca he negado el amor por mi padre y nunca lo voy a negar, pero es difícil en una sociedad que es prejuiciosa encontrar quién te reconoce como individuo y no quién te involucre con todas las actividades de tu padre. Creo que hay que aprender a diferenciar eso. Y en el libro me ocupo de que esa diferencia quede muy marcada, no porque reniegue a mi padre, sino porque me parece que es importante que se nos reconozca como tales. Vos sabés que yo, en las dos veces que charlamos al aire, yo siento que te pude conocer y entender un poco, ¿no? Después del libro seguramente mucho más. Y creo que el que te conoce le pasa eso, tiene que avanzar hacia entenderte, es decir, hay un tema que tu padre, no importa quién es, es tu padre y más un tipo tan familiar como Escobar. Pero por otro lado, es también decir, tenés que aceptar lo que él hizo, que no le hizo un bien a la sociedad. Entonces, esas contradicciones yo creo que vos las llevas muy bien y con sinceridad, ¿no? Pero eso debe ser uno de los que más te habrá costado de adolescente. Fue un ejercicio del tema del libro, la verdad, a nivel personal muy fuerte, abrirme a contar una historia tal cual había sucedido, sin ningún tipo de tapujos, sin agendas ocultas, con un filtro muy riguroso por parte de la editorial, con el editor Edgar Tellez, una persona que había tenido además muchísima experiencia en temas de narcotráfico en Colombia y que había cubierto todas las noticias relacionadas con mi padre en el pasado. Entonces, fue un ejercicio de investigación muy profunda. Algunos dicen que yo era muy niño para contar esta historia, pero no soy niño en cuanto a que pude investigarlo hoy, que soy un adulto y volví a las fuentes, volví a reconstruir la historia de mi padre desde cero y basados además en un archivo familiar extenso que encontramos, que pensábamos que estaba completamente desaparecido, centenares de cartas de mi padre, fotografías desde la década del 70 hasta el año 93. En fin, mucha investigación y nos permitió llevar adelante una historia que cuenta sin ningún tapujo todo lo que hizo y lo que no hizo mi padre. ¿Qué te pasó como persona, no? Porque debes ser muy movilizante, porque vos no sos un periodista, vos sos el hijo, entonces, como decís vos, es también tu historia. Entonces, ser el hijo de, por un lado, un padre súper cariñoso con su familia y, por otro lado, el hijo del narcotraficante más buscado, importante y poderoso del planeta, de la historia, es un equilibrio difícil de llevar para una persona, creo. Sin duda, sin duda que sí, porque te tienes que enfrentar al dolor que él causó en Colombia, claramente dejó miles de víctimas con su violencia, yo desde ese lugar me he acercado de la manera más respetuosa que uno puede llegar a hacerlo, o que por lo menos uno se inventa, porque nadie está preparado para acercarse a las víctimas de su padre a pedirles perdón, pero lo he hecho a conciencia buscando, de alguna manera, la reconciliación con todas estas personas, porque creo que Colombia necesita eso, no nos podemos quedar enfrascados en el odio y tenemos que avanzar hacia adelante. Colombia ha sido un país que ha acumulado durante muchísimos años el odio y eso nos ha mantenido en guerra de manera indefinida y hay que cortar con esa violencia. Estamos charlando con Sebastián Marroquín, Juan Pablo Escobar. Un poco te conozco y vos tenés muy manejado el tema, ¿no? Uno cuando te ve desde este lado como periodista la primera vez y se le voy a preguntar, pero él está preparado para todo, Juan Pablo. Pero yo te pido un poco que saques esa cosa defensiva, que la entiendo. Absolutamente, pero creo que vos también me conocés un poco, entonces te voy a pedir un esfuerzo más que es, como hay un cassette, obviamente, que tenés, estás acostumbrado a que te entrevisten y vos sabés todo lo que te pueden preguntar, que el periodista de este es una pregunta que lo va a descolocar y vos sabés que nada te descolocas, yo lo sé. Pero quiero preguntarte si te angustiaste en algún momento, si lloraste en toda esta búsqueda y qué te pasó, contámelo más como persona. Claro, de hecho, mira, lo escribí, en las primeras páginas digo que este fue un libro escrito con lágrimas, pero sin odios, sin rencores, sin ánimos de revancha. O sea, creo que es un testimonio no solamente para mí, es para las víctimas que tienen derecho a conocer lo que verdaderamente aconteció en el interior del cártel de Medellín, en el interior de la mente y del corazón de mi padre. No para justificar su violencia, para entenderla, para entender los motivos que lo llevaron a él a esos extremos. Y te reitero, no es una justificación, es simplemente un análisis de las circunstancias, de las decisiones apresuradas que él tomó, del camino equivocado que eligió recorrer. Esta no es una noticia ni una historia elogiosa sobre la vida de mi padre, al contrario, a lo largo del libro hago reflexiones que aspiro sean entendidas como profundas para que los jóvenes definitivamente no vayan a creer que él es un personaje digno de ser imitado. Yo fui la primera persona que tuve la oportunidad de continuar con los pasos de mi padre. Yo pude haber sido Pablo Escobar 2.0, como le digo yo. Y no lo hice porque claramente aprendí estas lecciones de vida y si lo hubiese seguido estaría ignorando la historia, estaría insultando ese legado de la experiencia. Y parte de este libro es ese testimonio, ¿no? Para que quede para la gente, para los que creen que mi papá es una persona digna de ser imitada. Yo a él lo amo, pero no, por supuesto que no considero para nada que deba ser una persona a la cual todos debamos seguir los pasos. ¿Qué te hizo llorar? ¿Qué te acuerdas que quieras compartir? Pues yo creo que la historia de la familia, la tradición familiar, entender que sus hermanos lo entregaron, que su mamá tuvo que ver en eso, me pareció algo muy duro, muy cruel. Muy triste. Eso lo cuenta en el capítulo, es justo el que pude leer, y el título se llama ¿Dónde está la plata? Que debe ser lo que más ha escuchado Sebastián, yo creo que desde el 80 y... ¿Cuándo fue? ¿El 84? Cuando muere mi padre, el 93. 93. Desde el 93 al día de la fecha, creo que lo que más habrá escuchado. Y bueno, dale, vos tenés la plata. Dale, ¿dónde está? Dale, no puede ser que Escobar... Te voy a decir todas las cosas del imaginario popular, que ¿cuáles son? Son, no puede ser que con 5 mil millones de dólares, con lo que sea, bla, 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 no haya dejado para su familia, que tanto quería, en algún lugar, él a vos te tiene que haber dejado un bla, 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 bla. Así es imposible no pensar eso cuando uno lo ve a Sebastián. Y en ese capítulo lo explicás, explicás una tradición muy dura, es decir, había dos caletas llenos de dólares. La descripción fue, eran tantos dólares que cargaron en el auto que las gomas casi no aguantan. No aguantan, exactamente. Sí, es una historia que... ¿Y se la llevó quién? ¿El hermano? Una tía. Una tía mía. O sea, vos le dijiste lo que te dijo Pablo. De hecho, si yo moría, esa plata se perdía. Porque nadie en la familia sabía, mi papá me había comentado, tres meses antes de morir. Quiero saber los detalles chicos, ¿sabes? Que yo tengo que hacer mi trabajo. No es mi trabajo, es mi curiosidad. Es tratar de sacarte cosas que no están en el libro y yo ese capítulo leí. Quiero saber el lugar y cómo te llamó Pablo Escobar, que te dijo, hijo, te quiero decir algo. O estaban haciendo otra cosa y de repente, espontáneamente lo dice. No, el lugar de hecho se puede conocer en Medellín. Es una especie de narcotour que se hace. En esa casa vive la persona que contribuyó a entregar a mi padre, que es mi tío, Roberto Escobar. ¿Sigue vivo tu tío? Sigue vivo, sí. Ahí está, bueno, él hace todo un tour donde llegan a visitarlo y él les muestra la casa con las caletas abiertas. Ahí originalmente estaba ese dinero. Y él te dijo a vos, si me pasa algo, acá hay. ¿Cómo te lo dijo? Mi padre me dijo claramente que si podía, siempre hablábamos de la posibilidad que él fallecía, porque con tanta guerra y con tanta violencia alrededor, imagínate, en ningún momento iba él a pensar que iba a sobrevivir. Siempre hablábamos de la posibilidad de morir o del suicidio también, si se veía rodeado. Entonces me comenta que tenía un dinero guardado, que si algo le sucedía ya sabía yo dónde venir a buscarlo. Y lo que pasa es que cuando fuimos expulsados de Alemania... ¿De cuánto calculaste después? En el momento no lo sabías, pero ¿cuánta plata eras ahora calculando? Yo no tengo forma de decirlo, porque además él estuvo un tiempo después de haberme mostrado esa caleta manejándola él. Entonces yo no sé cuánto pudo haber gastado. ¿Qué es caleta? Caleta es un lugar secreto. En Colombia eso se conoce como un lugar... Él mandó construir como una pared, ¿no? Como una pared y atrás de esa pared como no se veía. Con una puerta corrediza, todo algo muy escondite de dinero, es literal. Se usa para esconder dinero personas, literalmente. Así se le llama y por eso en el libro también lo explicamos. Me dijo que tenía ese dinero ahí guardado, que el día que faltara él yo podía venir ahí y dejó instrucciones, porque había una persona a cargo del cuidado. Pero estabas por decir cuánto calculabas que... Yo estimo que por ahí unos 10 millones de dólares. Ah, 10. Por lo menos. Más lo que él había dejado tu tío. 3 millones de dólares para... 6 millones le entregó, 3 de regalo y 3 para la familia, pero ninguno... nunca vimos ese dinero. Estamos charlando con... como si fuera normal. Uno charla con Sebastián y es como, bueno, contame, no sé, yo te puedo contar, mis padres son sexólogos, reparte Viagra y él me cuenta la historia de su padre, que es Pablo, o fue Pablo Escobar. Cuando hablas de tu papá, todo el mundo siente como cuando alguien no tiene un ser querido a alguien, pero vos tenés que además diferenciar en como cuando estás conectado con tu papá o cuando hablas de Pablo Escobar, ¿hacés ese trabajo? Me toca, me toca Andy, porque no... Es muy difícil, yo no puedo mezclar el padre de fuera de la casa y el padre de adentro. Son dos personas muy diferentes. Y una gran contradicción. Mi papá me daba lecciones de amor, de respeto por el otro, de solidaridad y demás. Me llevaba a canchas que él inauguraba con dinero producto del narcotráfico para que, paradójicamente, los chicos de los barrios marginales no consuman drogas. Fue un hombre que, además, tenía un alma guerrillera, pero fundó el primer grupo paramilitar ultraderecha de Colombia, repudiaba el secuestro y terminó secuestrando a personas. Entonces, su vida estuvo llena de esas contradicciones. Y la mayor de todas es ese amor por la familia versus el mal ejemplo que nos daba por fuera de la casa. ¿Qué haces con la gente que...? Te voy a decir dos cosas. Una es que acá fue un boom. La serie Escobar y Patrón de Mal fue un boom. Y yo, hasta que no hablé con vos y que me dijiste, mira, nadie chequeó con nosotros, los datos no son todos ciertos, yo me quería morir porque yo me agarró como un fervor. Igual, antes de que lo den acá en la tela abierta, que eso le pasó a todos. Porque, claro, en la parte que es artística, digamos, puede estar bien hecho de una manera como una gran novela, ¿no? Pero, por otra parte, vos sabés perfectamente el personaje de Pablo Escobar genera una suerte de fascinación que no es avalar y es una cosa que uno puede decir, no, no, ¿cómo pude haber hecho esto? Y, por otro lado, es un personaje fascinante las cosas que logró y a dónde llegó, ¿no? Que no fueron buenas, pero llegó a enfrentarse contra todo el Estado colombiano apoyado por Estados Unidos. Una persona, ¿no? Una persona humilde. Es como, es un aluguro un poco la historia. ¿Qué te pasó con la serie? ¿Si la viste o contamos así, le contamos a los oyentes que no es así todo como se cuenta? La verdad es que ahí pintan un personaje muy diferente al que fue mi padre. El que quiera conocer la verdadera historia, pues debería por lo menos leer mi libro. Y la realidad es que pintan un personaje que traicionaba a sus amigos, que maltrataba a las mujeres, etcétera, completamente opuesto a la persona que era mi papá. No le quito las cosas malas. Pero mencionan episodios que no voy a traer ahora a colación porque no quiero entrar en el terreno de las comparaciones, pero que claramente son diferentes a lo que yo cuento como historia acá. ¿Vos fuiste sincero en el libro? Absolutamente. No tengo nada que te puedo responder por cada línea del libro y te voy a decir algo más. Literal Planeta... Chequeó para que no sea una oda a Pablo Escobar. No, una manera de transar con ellos. Me parece... Y me parecía correcto para darle mayor seriedad al libro como tal. Pero la serie está basada en la parábola de Pablo. ¿Vos entendís que el libro está mal o la serie está mal? Es que, primero, quien escribió el libro nunca conoció a mi padre. Segundo, el hecho de que haya hecho una investigación realmente no le garantiza que le hayan dicho toda la verdad. Yo entrevisté a más personas, incluso algunas de ellas las mismas, y el nivel de información al que yo pude acceder fue muy superior al que le iban a contar a un completo desconocido. De manera tal que es difícil entrar en el terreno de las comparaciones, pero claramente los libros que se han escrito sobre mi padre han sido grandes improvisaciones. Y esta historia tiene una particularidad. Lo que sea que te inventes, la gente se lo termina creyendo. Sí. Entonces, se requiere de una enorme responsabilidad para darle un manejo cierto a esta historia, contar las cosas como son. Incluso ha molestado en algunos sectores políticos de Colombia partes de la historia que yo cuento, porque no coinciden con la historia oficial. Claro. No coinciden... También es más fácil contar una historia oficial de alguien que ya está muerto, ¿no? Sin duda, pero, por ejemplo, hay una gran controversia en Colombia por la forma como murió mi papá, etcétera. Yo no le he querido dar tanta trascendencia porque me parece que muerto está. No importa si se pegó él el tiro o si se lo pegó otro. Para mí la diferencia es prácticamente ninguna. Pero ha generado revuelo porque la policía en Colombia dice que fueron ellos. Claro. Se quieren colgar la medalla de quien mató a Pablo Escobar. Exacto. Pero no puede ser que en el libro de los otros cuenten cosas que vos no querés contar para, por ahí, cuidar cierta imagen de tu padre. Tú dices que yo de pronto haya dejado de contar algunas cosas para cuidar la imagen de mi padre. Y cuidar el apellido. No, acá no hay manera de cuidarlo, hermano. Aquí cuento una explosión en pleno vuelo con 110 personas que murieron en el avión de Avianca, decenas de bombas por toda la ciudad de Bogotá y de Medellín con centenares de muertos, asesinatos, secuestros, masacres, torturas, desapariciones. Le garantizo que lo que menos estoy haciendo es cuidar la imagen y el apellido. Sebastián. Te cago con esa respuesta. Es imposible decirle algo. Es imposible decirle algo. ¿Qué haces con la puerta abierta? No, no, no. No, pero es verdad que algo queda menor. Cualquier cosa que pueda decir, che, lo que no sé, a tal mujer o a tal cosa, te acaba de dar un titular tan grande que es muy... No queda nada para cuidarte, lo garantizo. ¿Te impresionó la actuación de Andrés Parra, el parecido? Yo sé que vos, obviamente, no sos objetivo. Yo me baso en lo que se ve de los documentos que hay del verdadero Pablo Escobar y la actuación. Me pareció que estaba bien. Después, obviamente, yo creo que ahí sí debe ser muy difícil para un hijo decir si parece o no se parece más si la serie no te gustó. Pero a nivel de parecido físico del logro actoral, ¿te pareció que era algo así o no? La verdad es que yo no vi la serie. Me vi solo el último capítulo porque estaba haciendo Zappin y lo encontré. Pero realmente no... ¿Qué te pasó con ese último capítulo? Porque estás... De hecho, él habla con vos un rato antes de... Sí, tengo objeciones porque eligieron un actor muy feo para repetirlo. Me parece justo. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Tampoco sos Juanes, tampoco sos Juanes. No, 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 yo sé, pero me hubieran podido poner... Un bokear o más, claro. Está muy bien, está muy bien. Pero ¿qué te pasa cuando vos ves ese último capítulo que es drama? Estamos hablando con alguien que vio en la televisión el último capítulo que encima lo vio Medio Colombia. Acá también fue un éxito, ¿no? De cómo mataron a su padre, que no es fácil eso, más allá de... No, digamos acá nos reímos, pero no estamos hablando de una serie, estamos hablando de una persona. Sí, lo que pasa es que ha pasado el tiempo y uno también ya aprende... Por eso, ¿qué te pasó con este adulto? Pues, mira, la historia que yo conozco es muy diferente. El final de mi padre es muy distinto al que... ¿Cómo es la que vos conoces? La que yo conozco es que la policía no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver, solamente el paramilitar Carlos Castaño, ya fallecido, fue la persona que ingresó a la vivienda. Mi padre le pega dos tiros en el pecho. Esto lo sé porque lo cuenta el mismo Castaño, se lo cuenta mi madre en una reunión posterior a la muerte de mi padre cuando se estaban haciendo las conversaciones de paz con todos los carteles de la droga. Así que la historia que cuentan en la serie no tiene nada que ver con su final real. La manera como muere, hay grandes errores en la necropsia versus las fotografías reales del momento de su muerte y grandes contradicciones, sumado a que los forenses fueron amenazados por la policía para alterar esos informes y omitir el tema del suicidio. Porque ellos consideraban, me parece enroñadamente, que si se decía públicamente que Pablo Escobar se había suicidado. ¿Pero para vos se suicidó? Yo tengo dudas de que se suicidó. ¿No sabéis? No, no, los mismos forenses me avisaron, a mí y a toda la familia, que teníamos derecho a saber, a pesar de las amenazas que habían sufrido por parte de la policía, nos avisaron que mi padre efectivamente se había suicidado. Eso fue una conversación que tuvimos con mi papá durante muchísimo tiempo. El tema del suicidio era el desayuno para nosotros. Él siempre me decía que de los 15 tiros de su pistola Six Sauer, 14 eran para sus enemigos y el último iba a ser para él. Llegó al extremo de consultar con los médicos donde tenía que pegarse exactamente el balazo. No podía ser en la boca, no podía ser en la 100, porque se podía resbalar la pistola, podía salir el tiro por otro lado. Y el mayor temor que tenía era quedar vivo después de un intento de suicidio y con algún problema serio de salud. Entonces el tiro se lo pegó donde siempre me dijo que se lo iba a pegar, que era en el oído derecho. O sea, vos decís, Pablo Escobar se suicidó, cosa que nunca nadie lo reconoce porque necesitan colgarse esa medalla. Sí. Porque en un punto, desde la versión que vos das, él terminó cuando él quiso con su vida y de la otra versión es le ganamos y lo matamos a Pablo Escobar. Yo te diría, Andy, que él eligió morir ese día. Él violó a propósito, nunca violó en 10 años de clandestinidad, sus reglas de seguridad jamás cayó en manos de la policía. Y ese día las violó todas, todas las que me había dicho toda la vida que no se podían violar. Ese día él violó, te cuento, la llamada telefónica, que duraba más de un minuto, sabiendo que con más de un minuto de duración la llamada podía ser rastreado, triangulado. Él elige su batalla final. Por eso lo encuentran descalzo. Él no tenía los tenis puestos cuando muere. Porque él no se quería escapar de esa casa. Él quería morir ahí. Lo que está diciendo es fuertísimo porque es muy distinta a la versión oficial. Y tiene el sentido común de alguien que conocía como nadie. Pablo Escobar conocía perfectamente cómo eran los sistemas de seguridad. De eso vivía. Y un día te llamó a vos. Pasó ese tiempo. Pasó a todos. Es porque sabía lo que iba a ocurrir. Tiene mucho sentido. Yo le tiraba el teléfono. ¿Por qué sentí que fue ese día? Porque ya su familia éramos todos rehenes del Estado colombiano. En ese momento estábamos sometidos al rigor de Colombia, del gobierno. Habíamos sido expulsados de Alemania por petición de nuestro propio gobierno, de nuestro propio país. Que no pudieron ir al avión, ¿no? Fuimos y después de que nos reciben en la pista de aterrizaje, porque ni siquiera nos dejan bajar al muelle internacional, nos someten a un interrogatorio y después de ese empujón nos subieron a la brava a otro avión de regreso a Colombia. Para que tengas una idea, la abogada de oficio que puso el gobierno alemán le pegaba a los agentes de Interpol y lloraba porque sabía que se estaba cometiendo una gran injusticia. Eran tres mujeres de las cuales había una menor de edad con siete, ocho años y estaba yo que también era un menor de edad. De manera tal que fueron grandes abusos que se cometieron y ya éramos rehenes del Estado colombiano. Literal y públicamente rehenes. Mi papá sabía que el gobierno no quería negociar con él. Encontramos cartas que publico en el libro donde él aceptaba una rendición total y la aceptación de la totalidad de los cargos que la fiscalía le imputara a cambio de que su familia fuera liberada y ni siquiera con eso aceptaron. Así que claramente la única salida que le quedaba a él era programar su última batalla y decidió y la eligió a él y murió ahí. En esta charla vamos a entrar en un tema que para mí está buenísimo. Está basado en un documental que hizo Nicolás Entel que así lo conocía a Sebastián, ¿no? Juan Pablo o Sebastián. En ese documental, Nico junta a Sebastián Marroquín con los hijos de dos personajes que fueron muy importantes para Colombia, ¿no? Uno era... ¿cómo se llama? Galán de nombre. Luis Carlos Galán. Luis Carlos Galán que era el candidato a presidente que prácticamente iba a ser presidente de Colombia. garantizado y es asesinado, mandado a asesinar por Pablo Escobar. Y el otro fue ministro de Justicia colombiano en 1982 y fue ejecutado en 1984. Y es Rodrigo Lara Bonilla que fue un político súper respetado. También ese fue quizá el límite que se empezó a trazar hacia otro lugar, ¿no? Sí, claramente eso marcó una división literal en la historia de Colombia a partir de ese momento y en la historia de mi familia. Nosotros vivíamos en un hogar, entre comillas, normal y desde ese momento de que mi papá se enfrenta públicamente con el ministro y elige y decide mandar a matar al ministro, la vida de nosotros cambió para siempre y la de Colombia también. Porque era un ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, que decidió ir en contra del narcotráfico. Decidió enfrentar a todas las mafias. Enfrentar a las mafias como a uno le gustaría y Pablo Escobar decidió matar al ministro de Justicia y eso obviamente ahí empieza una guerra contra el Estado directamente y vos decís que eso te cambió. Claro, porque nos tuvimos que abandonar el país, nos fuimos a refugiar en Panamá de la mano del general Noriega, después terminamos refugiados en Nicaragua, de la mano de los sandinistas. Y todo eso lo contamos en el libro, es una experiencia donde mi hogar se vio completamente partido. Ese documental que está en YouTube para mí tiene mucho valor y vamos a poder recrear algo de esa charla. Está en línea Jorge Lara que tiene 37 años, es el hijo de Rodrigo Lara Bonilla. Los Lara tuvieron que exiliarse en España, Suiza, Inglaterra, Francia y el entonces presidente de Colombia, Belisario Betancur, les dijo que no podía garantizar la seguridad de la familia. Imagínense cómo cambia la vida de Jorge Lara más allá del afecto, ¿no es cierto? Por supuesto, ellos se juntaron en algún momento acá. Es un documental, para mí es muy lindo, tiene que ver con, creo que hay uno de ellos, no sé si fue Jorge o hay uno de ellos que te dice vos también sos víctima, ¿no? Es parte de la familia Galán. Hay que aclarar que Jorge es hermano de Rodrigo Lara, no participa en el documental, pero sí después de que el documental se presenta en Colombia yo tuve la oportunidad de conocerlo y de generar una relación con él que valoro muchísimo. Y bueno, porque eso habla también de que, para mí habla mucho, ¿no? Sebastián que trata de predicar por la paz, que es un hombre de paz. También hay que encontrarse con el hijo, ¿no? de Lara Bonillo, de Galán, desde otro lugar. Y bueno, esa parte vamos a recrear. Jorge, ¿estás ahí? Andy es mi nombre, el saludo desde Buenos Aires, acá con Sebastián, buen día. Hola Andy, ¿cómo estás? Sebastián, hombre, ¿cuánto tiempo? Jorge, qué gusto saludarte, hermano, ¿cómo estás? Bien, hombre, qué bueno oírte. Tanto, tanto tiempo no hemos hablado, ¿no? Sí, hermano, tenemos que ponernos al día, no puede ser que sea a través de la radio que volvamos a hablar. ¿Qué tal eso? A través de Andy. Sí, sí, pero bueno, se lo agradecemos a Andy también, pero sabemos que tenemos una relación que va más allá de todo esto, ¿no? Jorge. Totalmente de acuerdo contigo, o sea, totalmente de acuerdo, lo sabes. Jorge, te tengo que preguntar, ¿no? Yo escucho como hasta cierto, más allá de respeto, cierto cariño por Sebastián, pero quiero saber la primera vez que te propusieron conocer al hijo de Pablo Escobar, un hombre que seguramente debe haber sido uno de los hombres en los cuales más pensaste en toda tu vida, ¿no? Y en algún momento te habrán dicho, mira, no sé si fue por el documental o después, pero te habrán dicho, che, te gustaría conocer a Sebastián o a Juan Pablo Escobar. ¿Qué te pasó por primera vez cuando te propusieron antes de conocerlo a Sebastián? ¿Qué pasó por tu cabeza y qué te pasó después de conocerlo? Bueno, pues, para ser real, pues, tú piensas, desde el momento donde tu padre, pues, desaparece y vas entendiendo la historia a lo largo, pues, de los años, tú siempre tienes, pues, ese, no es un morbo, pero sí es una curiosidad saber quién es esa gente, quién es esa gente, quién está del otro lado, vamos a decir, quién está del otro lado de la película. Bueno, esto, yo siempre de pequeño, y, pues, Sebastián y yo ya lo hemos hablado, uno de pequeño, pues, tiene, tiene, pues, odios, tiene rabias, uno siempre sueña con, me los quiero encontrar, porque, pues, uno es joven, uno está cargado de emociones, pero con lo que llama uno la edad, la madurez, uno se da cuenta que van pasando los años y uno se da cuenta, pues, que hay que conocer a la gente, pero para otra cosa, ¿no?, para la cual uno ya pensaba siendo joven, idiotamente, vamos a decir. Yo recuerdo, por ejemplo, el día que asesinan a Pablo Escobar, mi hermano Rodrigo y yo llegamos a donde mamá, éramos unos adolescentes, y le decimos, pues, hay que festejar, y llegamos y le dijimos, saquemos una botella, hay que festejar, y ella nos paró de una y nos dijo, ustedes no son quién para festejarle la muerte a nadie, ustedes no son quién para festejarle la muerte a nadie, el señor Escobar tenía que ser juzgado y tenía que pagar por lo que había hecho, pero ustedes no se alegran de la muerte a nadie. Entonces, eso fue, primero vamos a decir, como los valores que ella nos inculca de jóvenes y seguimos creciendo, y llega un día, pues, Nicolás se entra con su lindo proyecto y yo me siento con Nicolás un día en Bogotá, donde me dice claramente, tienes que aparecer en el documental tú también, porque tu hermano está solo, Rodrigo, pues, va a aparecer en el documental, los galanes están juntos, son los hermanos, pero tu hermano está solo, me gustaría que seas dentro del documental y que conozcas a Sebastián. Entonces, pues, estábamos almorzando y yo le dije a Nicolás claramente que no quería aparecer en el documental, porque eso es una etapa de la vida muy personal, muy mía. Entonces, me dijo simplemente, lo que pasa es que tú no lo quieres conocer porque le tienes radio. Y le dije, al contrario. Entonces, Nicolás tenía su celular sobre la mesa y le dije, pues, si tienes su número, llámalo y voy a hablar ya mismo con él, porque al contrario, quiero hablar con él. Entonces, pasaron muchos años desde la muerte de mi padre para llegar a ese momento de encuentro, así sea telefónico con Sebastián. Yo me acuerdo muy bien de esa conversación que tuvimos. Después hizo el lanzamiento el documental en Bogotá, pero un día antes del lanzamiento, pues, Sebastián estaba en Bogotá. Nos reunimos en el hotel en donde hicimos unas fotos muy bonitas, que no son fotos que sacamos a los medios, son unas fotos que guardamos para él y para mí, como un amigo, un fotógrafo inglés, Pierce Calvert, y nos quedamos los dos, pues, con esas fotos, que es un lindo recuerdo porque fue un encuentro, pues, muy sincero. No habían medios, no había nada, estábamos él, su esposa, yo, mejor amiga, y el fotógrafo, para y contarles, pues, bajo un hijo hablamos, y fue un encuentro, pues, muy especial, y como dice, pues, Sebastián, de ahí nació una relación muy sincera, porque eso nos permitió, esto es, volvernos a ver, pero ya fuera de Colombia, pues, vivimos en Europa, y tuvimos unos días para poder hablar, para poder dar puntos de vista, más allá de lo que pueda ser cualquier, vamos a decir, narco novela que está de moda en Colombia, más allá de cualquier libro que puedan, pues, sacar en Colombia, que no sea la pluma de Sebastián, las cosas fueron muy reales, entonces, yo quería ese encuentro, Sebastián seguramente también, y resulta, pues, que somos muy contemporáneos en la edad, y que, pues, el día que mi vida cambió, la edad también cambió, como nos lo dijimos a la cara, en una de nuestras conversaciones. Ahora, estamos charlando con Jorge Lara, que es el hijo de Rodrigo Lara Bonilla, entonces, creo que a todos nos pasa, ¿no? Un poco, hay como cierta emoción en el aire, porque estás hablando de, por ejemplo, Jorge es el hijo de un ministro de justicia muy importante en Colombia, que quiso luchar contra el narcotráfico, y fue asesinado por el narcotraficante más importante del mundo, ¿no? Y más, y estamos hablando de sus dos hijos, ninguno tiene la culpa, ni lo bueno, ni lo malo que hicieron los padres, pero sí, hay una parte que creo que Jorge fue muy claro, que fue la madre, le dijo, vos no podés festejar la muerte de nadie, por más que haya sido el hombre, ¿no? Pablo Escobar, y el que mató a su papá, y eso lo marcó, y creo que con esa paz, y ese no resentimiento, es que pudieron conocerse y tener esa relación, pero, qué difícil que es, qué fácil que es escucharlos, pero debe haber sido muy difícil conocerse, lo escuchamos un poco a Jorge, y vos, ¿cómo lo viviste? Porque vos tampoco sos responsable de las cosas que hizo tu papá, Sebas, pero por otro lado, sos el hijo de Pablo Escobar, y estaba yendo a un encuentro, en representación, de ser el hijo de Pablo Escobar, con lo que significa, ¿no? Si bien no fuiste vos, ¿cómo fue esa charla, y qué te pasó a vos? Bueno Andy, yo siempre he creído que, yo no soy responsable, por los actos de mi padre, pero si soy responsable, por acercarme, a todas sus víctimas, a pedirles perdón, por el daño que les causó, me parece que como hijo, me corresponde, y si no me corresponde, asumo ese rol, con la mayor humildad posible, y en Jorge, siempre sentí, una gran persona, un ser humano, excepcional, alguien, al que yo, podría confiarle, mi vida, realmente, yo he sentido con él, una gran afinidad, y las historias, que hemos compartido juntos, después, de la muerte, de nuestros padres, creo que son, sin duda, un ejemplo, para Colombia, un ejemplo, de reconciliación, un ejemplo, de que podemos, superar las historias, violentas, de nuestro país, por duras que hayan sido, eso no significa, que renunciemos a la justicia, ni que renunciemos a la verdad, pero eso significa, sí renunciar a la violencia, y a Jorge, lo valoro muchísimo, porque ha sido, muy abierto, a conversar conmigo, de todos estos temas, incluso, tengo, mis mejores recuerdos, no solamente, las fotos, que nos tomamos aquel día, de nuestro primer encuentro, sino, de todas las experiencias, bonitas, que vivimos en Madrid, que no las vamos a contar al aire, pero que fueron muy bonitas, y que realmente, agradezco, la posibilidad, de haber compartido, en esos términos, de una manera, tan distendida, con Jorge allí. Jorge, que el hijo de Pablo Escobar, si bien no tuvo nada que ver, con las decisiones de su padre, te pida disculpas, en nombre del, ¿te alivió? Pues como Sebastián y yo lo sabemos, los dos somos víctimas, somos víctimas, disculpas, a mí se me hace que es un gesto muy noble, porque está tomando, está tomando, pues vamos a decir, está tomando una posición, que no le correspondería, le correspondería a la persona, que las hizo, pero la nobleza, la nobleza, la llevas por dentro, la llevas o no la llevas, y Sebastián para mí, es una persona, pues muy noble, en el sentido de que, le pueden contar cuentos, pueden inventarse, que hizo, que mira, yo sé la persona que conocí, yo sé que es una persona, pues, que se ha puesto delante, de un país, donde mucha gente, quiere que se calle, donde mucha gente, no lo quiere ver, porque saben, porque saben, porque saben que, Sebastián tuvo el tiempo, de hablar con su padre, de vivir, y es una persona, pues indeseada, por mucha gente, de este país, por mucha gente del mundo, diría yo, pero yo lo que veo, es una persona, bonachona, una persona simpática, una persona querida, una persona que, se ha dado la vuelta al mundo, hablando de paz, y cuando él me dice, mi perdón, por lo que hizo su padre, pues, de qué manera, puedo recibirlo yo, más que con los brazos abiertos, diciendo, hombre, nosotros somos víctimas, y siento decir, pero más víctima eres tú, porque desafortunadamente, tú tienes que cargar, con un recuerdo, que la gente, hoy en día, piensa en escobar, piensa en terror, yo a Sebastián, lo admiro mucho, en el sentido de que, ha salido, ha puesto la cara, cuántos hijos, de mucha gente, que ha estado involucrada, también en el narcotráfico, no se ha escondido, o no ha seguido, vamos a decir, haciendo lo que hacían, sus antepasados, Sebastián no, Sebastián cogió el camino, tuvo la opción, escoger entre irse por la paz, o seguir, pues, un legado, que pues, no era la buena opción, y hoy en día, ¿qué le puedes decir? Sebastián, hombre, ya sabes, que conmigo es sincero, que yo, que tú y yo, pues, como dicen nuestras vidas, cambiaron, la misma noche, cambió nuestra vida, entonces, cuando a mí Sebastián me dice, perdón, ¿yo qué le puedo decir? Es como, hablemos de lo que pasó, y no me pida perdón, hombre, hablemos de lo que pasó, y mostremos que si es posible, que el rencor no nos va a llevar a nada, ahora, como lo dice Sebastián, lo que acaba de decir, la justicia es, la justicia es una parte importante, en estos procesos, la justicia hoy en día, es la que tiene que seguir, la justicia es la que tiene que seguir, haciendo su tarea, de, poner, a la gente frente a todos, poner a la gente frente a todos, sus hechos, entonces, como te digo, reconciliación, pues nosotros no es reconciliación, lo de nosotros, porque en ningún momento hubo, ¿cómo decirte? en ningún momento entre Sebastián y yo, hubo guerra o lo que fuera, entonces reconciliación no, debería más bien, un momento de entendimiento, un momento de, de, de comunión, vamos a decir. La verdad que, es lindo escucharlos, y alguien mandaba recién por Twitter, algo increíble, que es para charlarlo después, con Jorge, así lo aprovechamos, que es, acá no estamos peleando políticamente, quién es Kante, K, hay un montón de cosas, y con, nos peleamos con una violencia, y estamos escuchando, al hijo de, de quien fue ministro de justicia, al hijo de quien, lo, lo mató, y además lo que representa cada uno, ¿no? Hay una parte que, que es muy simbólica, que es, que estaba pensando recién, Jorge Lara, es el hijo de, Rodrigo Lara, Bonilla, ministro de justicia, y su mamá, la mujer del ministro, le dijo, no hay que festejar la muerte, Pablo Escobar, debería haber sido juzgado, condenado, porque así, eso, de eso se trata la justicia, ¿no? De, de mandar a matar, o de festejar una muerte, y me parece que eso es súper simbólico, todo lo que están charlando, para mí me parece súper enriquecedor, escucharlos, te quiero preguntar Jorge, si, tus hermanos, o los hijos de Galán, si estaban todos de acuerdo con vos, y tan abiertos, o seguramente había mucho recelo, y no todos iban con la misma actitud a conocerlo, a Sebastián, ¿no? Pues bueno, como sabes, todos tenemos personalidades diferentes, todos tenemos pues vivencias, que nos han cambiado nuestra personalidad, y hablando yo por, lo que me comentó Nicolás Entel, esto al comienzo, todo el mundo estaba muy, vamos a decir, muy repitiendo, hacer ese, ese documental, porque qué, qué va a decir la gente, etcétera, etcétera, después de hablar con Rodrigo varias veces, Nicolás, pues logró convencerlo, yo te digo, a mí no me convenció, a mí no me convenció, yo claro, claro que lo oí, lo seguí de cerca, los sigo siguiendo, y los sigo pues esto, los sigo pues esto, comunicando por donde puedo, porque es muy bonito signo de, de perdón, pero como te digo, todos tienen esto pues, personalidades, que sea Carlos Galán, que sea Claudio, que sea Juan Manuel, que sea mi hermano Rodrigo, todos tenemos una manera de hacer ese evento, hasta mi hermano menor, Pablo pues, Pablo también habla con Sebastián, pero ya como te digo, son las personalidades que son diferentes, yo pues tengo tendencia, pues a, pues a conectarnos con todo el mundo, pero cuando conecto, conecto, y con Sebastián tuvimos esa conexión, porque, él tiene una parte de mi historia, vamos a decir, él tiene una parte de mi historia, y esa parte de mi historia, él es el que la tiene, volviendo otra vez al tema, de estas series, novelas acá, cuando yo le digo a Sebastián en Madrid, un día, mi vida cambia el día que tu papá mata al mío, pues muy fuerte, como frase, él me responde por la misma, después de un poco de reflexión, me dice, mi vida también cambia, el día que mi papá mata al tuyo, ¿qué serie? ¿qué libro? Ninguno. Ha ido a donde Sebastián a preguntarle, nosotros estamos mostrando que fue el asesinato de Lara, ¿pero qué pasó en su casa ese día? Claro. Nadie ha tenido la delicadeza, nadie ha tenido el profesionalismo de hacer esa vuelta. entonces, ahí volvemos al tema, ¿yo cómo recibo esto? Yo lo recibo con los brazos abiertos, ¿cómo lo reciben mis hermanos? De una manera más reservada a lo mejor, porque son sus personalidades, son sus maneras de ser, las cuales hay que respetar también, porque todos hemos tenido vivencias diferentes. La verdad es muy lindo escucharlos, me gusta, creo que enriquece mucho escuchar, también seguramente con esfuerzo, con esfuerzo en su momento, y también tiene que ver con la personalidad de Sebastián, cuando uno conoce a Sebastián, tiene que ver con eso, como decía él, más allá de, hay mucha gente que dice, comentando, además genera mucho mito, mucha leyenda la historia de Escobar, mucha ficción, mucha novela, entonces es difícil, hay muchos que preguntan por Popeye, que ni siquiera es Popeye, ¿no? Popeye. Popeye, ¿el nombre original o el de la serie? ¿El marino? Popeye, Popeye, el original que creo que acaba de salir de la cárcel, después de muchos años, entonces, es el único, algunos estaban diciendo que el hijo que vos presenciaste, qué sé yo, es muy difícil manejar todo lo que dicen de todos. y cuenta chistes del cartel de Medellín, que entró a trabajar en el año 88, y está colaborando en la resolución de crímenes del 84 y del 86, y le quieren creer. Es esa persona. Por eso, depende mucho también de cuando uno lo conoce a Sebastián, y bueno, y tiene que ver con las percepciones, de ese hablaba Jorge. Jorge, te quiero agradecer muchísimo esta charla, este cruce con Sebastián, lo que dijiste fue, creo que está clarísimo, ¿no? El día que tu papá mató el mío, cambió su vida, y la de Sebastián también, fue el día que cambió, y creo que solo ustedes dos pueden tener esa charla, hablar, entenderse, todos los demás, podemos escucharla, valorarla, pero ustedes dos son los que, los que están ahí, los que crecieron, este, o crecen ahora sin un padre, y son dos personas, ¿no? Que tratan de comunicarse, también entendiendo que, que es la historia de Colombia, la historia de Colombia, la historia personal de Jorge, y la historia personal tuya, ¿no? Cada uno. Y Jorge, agradecerte también por tu generosidad, por tus palabras, por tus expresiones, siempre, no, no, no esperaba menos de ti, porque te conozco muchísimo, pero, ha sido muy grato escucharte, y tenemos que, sin duda, retomar estas charlas, y volver a encontrarnos, ojalá muy pronto, sabes que, te llevo, los mejores afectos, y que te deseamos lo mejor, que, ha sido muy grato, siempre estar compartiendo contigo, a pesar de las historias tan duras, que nos unen al uno y al otro, lo que hay que rescatar, es lo que ha surgido, después de todo eso, ¿no? Ay, Sebas, Sebas, mira, te agradezco mucho, por esas palabras, hermano, tú sabes que, tú sabes que, tú sabes que sí, hombre, te vamos a pegar al skype, para actualizarnos, me alegra mucho, de verdad, estar presente, a mí cuando me llamaron, me escribieron ayer, de la emisora, pues, para ver si quería, pues, obvio, obvio, contigo, lo que sea, que sea otro medio, que sea otro periodista, o no, no, Andy, Sebastián, sí, Andy, muchas gracias, Jorge, Jorge, algo importante que tengo que decirte, para ponerle un poco, para ponerle un poco de humor, Sebastián dice que fue muy injusto, como la serie, el patrón del mal, eligió un actor bastante feo, dice, para hacer de él, en tu caso, era chiquito, pero eligieron un pibe bien, un pibe lindo, vos te sentís reconfortado, con eso, pues, te cuento la verdad, no me he visto ni el primer capítulo, no quiero ver el primer capítulo, y ya se lo dije a la misma, escritora guionista, partiendo del punto, que no consultaron con la familia Sebastián, y cuando vas a llamar una serie, Pablo Escobar, el patrón del mal, lo mínimo, la primera cosa, es hablar con la familia, excelente, yo no me he visto ni un capítulo, pero me dijeron que me habían puesto feo, a mí también, está muy bien, está muy bien, igual, muchas gracias por todo, hombre, un gran abrazo para vos Jorge, me gustaría conocerte, si volvés acá a la Argentina, un día, ojalá que pueda venir, ir a comer todos juntos, me gustaría, me gustaría mucho, al aire, y fuera del aire, conocerte también, imagínate, imagínate, eso puede ser bueno, carajo, nos podemos hacer una buena cena por allá, Sebas, un abrazo para ti, un abrazo para la señora, el resto, te me cuidas mucho, y pues para todos los oyentes argentinos, un abrazo muy grande, Andy, muchas gracias por haber hecho esto tan bonito, ¿vale? Jorge, un abrazo muy grande hermano, que Dios te bendiga, a ti también hermano, te me cuidas, y estamos en QAP, igualmente hermano, saludos, abrazo, chao, 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 bueno, Jorge Lara, la verdad, no sé qué decir, emocionante realmente, si bien el documental, lo vi y lo conozco, es emocionante, no sé Sebas, a vos qué te pasa, ¿no? Tu mujer veo que se emociona, la veo desde acá, ya la vi, pero realmente, escuchar a alguien con palabras tan lindas, hablando en un contexto, donde cuando vas a la historia, es quizá, sos el hijo de la persona, que más lo marcó, y más mal le hizo en su vida, y sin embargo, unas palabras tan cariñosas para vos, para mí es fuerte, ¿qué crees que te dice? No, para mí también, Andy, imagínate, es algo que, a pesar de que ya conozco a Jorge, y sé la calidad de persona que es, a pesar de que ya hemos compartido, muchísimos momentos, muy gratos, realmente, yo sentí con él, en Madrid, que pudimos llegar a compartir, como si hubiésemos sido viejos amigos, de toda la vida, así lo he sentido yo a él, y no es algo que te puedes inventar, eso no es algo que compras, yo creo que acabamos de escuchar, a una persona que habló desde el corazón, en cada palabra, y yo también lo he hecho así con él, y nos hemos podido conectar muy bien, desde el primer instante que nos vimos, yo siempre sentí en Jorge, una persona completamente desprejuiciada, completamente liberada de odio, y que valoro enormemente, porque tiene un gran significado para mi familia, poder estar compartiendo con él. A vos también, yo le pregunté, qué le pasaba a él, con tu perdón, y te pregunto, a vos qué te pasa, con su aceptación, de lo que sos vos, a vos te hace bien también. Me hace bien, y me hace mal, en el sentido, es que me siento triste de ver, como una gran persona como él, termina pagando un precio tan alto, por la violencia que generó mi padre, me duele por él, me siento, de alguna manera, reconocido por su mamá, que les pide a sus hijos, que no celebren por la muerte de mi padre, yo tampoco nunca celebré la muerte de nadie, ni la del ministro, y me parece que, también eso habla de los valores humanos, que se pueden rescatar dentro de nuestra sociedad, como colombianos, de que a pesar de los odios, y a pesar de la violencia, todavía hay sensatez, dentro de nosotros, y debemos de rescatarla, para que, no continuemos, en esta ola de violencia, que nos está matando a todos, desde hace más de cinco décadas. Bueno, la verdad que es súper emocionante, sé que los chicos tienen un montón de preguntas y cosas, pero queríamos relajar el momento un segundo, porque la verdad que es súper emotivo, déjame nada más decir esto calle, que tiene razón Jorge Lara, que es tan fácil contactar a Sebastián, después él puede elegir no hablar, pero no contactar a Sebastián Marroquín, para escuchar su versión, de todas las cosas que se cuentan, en el libro y en la serie, y sí, hace que tenga una carencia periodística total, y el mismo hijo, del ministro Lara Bonilla, te dice, tenés que hablar con Sebastián, si vas a hacer una serie sobre Escobar, no podés no escuchar su versión, porque si no querés escuchar lo que te interesa para ficcionalizar en base a una buena novela, bueno, entonces no la llamas El Patrón del Mar, llamalo... Ni la vendas como la verdadera historia. Como la verdadera historia, ni uses archivo periodístico real, porque eso confunde a la gente, ahora, si escuchamos las dos versiones, después bueno, te puede gustar más o menos, pero ni lo consultaron, a mí me tira para abajo, yo que me gustó mucho la serie, como espectador, te digo que la obra lo llevo a otro lugar, no un lugar de ficción. Lamentablemente, el que la vio, pues se divierte, pero perdió su tiempo, si pensaba que había estado viendo la historia, verdad. Bien, sí, Calle. No, yo le quiero preguntar, saliendo de todo esto que venían hablando, pero teniendo en cuenta que vivís, Sebastián, hace muchos años aquí en la Argentina, y creo que a mí, a muchos argentinos, nos preocupa la creciente ola de violencia narco, por llamarlo de alguna manera, en Rosario, en Provincia de Buenos Aires, bueno, en muchos lugares. Quiero saber cómo lo vivís vos, teniendo en cuenta que algunos que conocen del tema, especialistas, no sé, yo no entiendo, pero lo vinculan con cómo ha comenzado en Colombia también, la situación, y en qué se ha transformado después, cómo ves concretamente vos esto que está pasando en la Argentina, y si te asusta. Pues mira, yo, por supuesto que reprocho cualquier acto de violencia, esté o no vinculado con el narcotráfico, yo creo que hay que diferenciar muy claramente a la Argentina de Colombia, son dos países y culturas completamente diferentes, y creo que Argentina todavía está supremamente a tiempo de reencauzar la manera de enfrentar estos problemas, y este libro que yo escribo también es una respuesta a eso, es una experiencia, ahí está volcada toda la experiencia, y tú puedes entender cómo Colombia se terminó convirtiendo en ese lugar que estaba realmente rodeado por narcotraficantes, narcotraficantes y sometido por narcotraficantes a través de su violencia y de su corrupción. ¿Pero vos ves acá un caldo de cultivo o algo que, o no, nada que ver? Yo creo que todo país latinoamericano es un caldo de cultivo muy fuerte para que eso sea explotado, si tú miras la historia, en Perú, en Bolivia, en Venezuela, en Panamá, se están empezando a repetir historias similares a las que se viven acá, no con la misma intensidad, México tristemente está sufriendo hoy un nivel de violencia sin precedentes, creo que acá hay que mirar varios factores, primero es el tema social, el tema de la pobreza, la gente a veces busca refugio en el narcotráfico porque no tiene fuentes de empleo dignas, que le permitan encontrar una remuneración, y cree erróneamente que el narcotráfico es la solución a sus problemas, en este libro dejo muy claro que el narcotráfico en el mediano y en el largo plazo no es un buen negocio, la razón, la propia fortuna de mi padre terminó pagando y financiando su propia muerte, una gran paradoja, pero imagínate tú construir un imperio para que con ese mismo dinero terminen asesinando, entonces claramente este es un libro que marca, digamos una parte de la historia de Colombia que se puede entender y se puede trasladar a la Argentina para evitar que esta historia sea repetida y ojalá que jamás ocurra, yo creo que tiene que ver por supuesto el tema de la legalización o la prohibición, yo siempre he sostenido que la prohibición es el combustible que garantiza que el narcotráfico sea un excelente negocio, y por ende sea un foco de corrupción impresionante porque se requiere de la corrupción para que el narcotráfico como negocio sea verdaderamente exitoso, mi padre no sería ni la mitad de la persona que fuese el libro tendría la mitad de páginas si la corrupción no hubiese existido para acompañarlo en su empresa criminal, así que eso también tiene que ver con los valores humanos que se deben de rescatar en todas las democracias, no solamente en la de Argentina, y creo que sin duda Argentina está en riesgo como cualquier otro país latinoamericano, de llegar a convertirse en un foco de problemas relacionados con el tema del narcotráfico, pero creo que está muy muy lejos de siquiera parecerse a lo que sufrió Colombia o a lo que está viviendo México hoy, y aspiro y espero que la sociedad encuentre la forma de enfrentar este problema, yo creo que no es a través de la violencia sino a través del amor. Bien, aspiro quizá no es la mejor expresión, da bien un poco de humor. Cuando ustedes llegan a la Argentina, llegan en una década que era a todas luces un gobierno muy corrupto, ¿ustedes tuvieron que arreglar con algún funcionario o tuvieron que de alguna manera charlar con alguien del poder como para que los dejaran vivir aquí sin problemas? Por suerte no, porque estaríamos fundidos completamente, pero la realidad es bien diferente, entonces siempre se ha especulado de que tuvimos alguna ayuda, nosotros tuvimos una ayuda concreta del gobierno de Mozambique en África, de hecho fuimos hasta allí, nuestro acuerdo era con el gobierno de Mozambique para recibirnos allí como refugiados, habíamos pactado un recambio de identidad y nos habían ofrecido que nos iban a dar identidades diplomáticas, renunciamos a eso porque este país no ofrecía ningún futuro para nosotros en Mozambique, así que decidimos de la misma forma como hubiésemos podido decidir por Perú, por Venezuela, por cualquier otro país, regresar a la Argentina para llegar a África, hicimos una escala técnica de un solo día, ¿y qué pasó? Nos pusieron en el pasaporte una visa de turista de tres meses, toda una eternidad por una familia que tenía los segundos de vida contados, decidimos llegar acá a la Argentina por eso, porque dijimos, si por un solo día que pasamos, nos dieron tres meses de estadía, pues mientras vemos qué hacer con nuestras vidas y con nuestro futuro, pues vamos a la Argentina, ganamos tiempo. ¿Pero aquí emigraciones sabían quiénes eran ustedes? No, nunca supieron, por la siguiente razón, nosotros nos cambiamos de identidad en Colombia en el año 1994, en la mitad del año 1994, y llegamos recién a la Argentina en diciembre, con identidades completamente diferentes, no figuraban en los registros de Interpol, no tenían rastros. Sebastián Marroquín, llegaste como Sebastián Marroquín. Entonces nadie conocía absolutamente nuestras identidades, ni siquiera el gobierno de Colombia ya sabía dónde nos encontrábamos, porque nos hacía en África. No pensaron que yéndonos a ese país a vivir 10 años, habíamos durado solamente 72 horas. Exacto, entonces claramente fue una época decembrina, donde todo el mundo ya estaba pensando en otras cosas, se olvidaron de nosotros, y en ese instante nosotros llegamos el 23 de diciembre del 94. Mismo año en el que mataron al otro Escobar, a Andrés Escobar, el que hizo el gol en contra del Mundial 94, ¿no? Amén, probablemente, sí. Ese documental también es fuerte, los dos Escobar, los dos Escobar, ¿lo viste? Sí, pero no tiene nada que ver ni en los apellidos. Una improvisación también que se permite esta historia de mi padre, que lo que te inventes me pareciera que encaja muy bien. Lo único que te pregunto esto, vos tenés una... Bueno, todo lo que acabamos de hablar, la verdad que es la versión de Juan Pablo Escobar, ¿no? Se va marroquín, pero es la versión de él, de todo, y está entretenido, y con la venia editorial Planeta, que no se va a jugar a meter su editorial, a decir, bueno, y tampoco lo muestra como un tipo súper querible, y bueno, no es Juan Carlos, Pablo Escobar, tranquilos, ¿no? La versión cuenta su versión de... No, pero tampoco es una serie de tribunera. Claro, pero es la versión oficial del hijo de Pablo Escobar, que además fue a hacer un montón de entrevistas, fue a la fuente, encontró documentos. En el segundo capítulo cuenta como su tío, el hermano, que en la serie se querían tanto y todo, lo entregó. La madre, la abuela, la abuela de él. Es una historia dura también de ver que por plata lo vendieron, y lo entregaron a Pablo Escobar. O sea, así arranca en el capítulo 2. Entonces, está claro que no nos va a contar una historia, que no es la historia que él siente y él vivió. Es la historia que no se conoce, justamente. Es la historia que nunca nadie quiso preguntar, porque si tú te fijas, Andy, y revisas los medios de comunicación en Colombia, yo estuve recientemente haciendo la promoción en medios de todo este libro, y no hay oposición a mis dichos. No hay una sola institución. No salió nadie a... No hay un solo político, y te digo que no le regalo nada en este libro. Y sorprende muchísimo el silencio total de la otra parte, porque no sé si estarán dándole total crédito al libro, o qué es lo que pasa, que nadie sale a decir nada. Que esto no fue así, sí. Yo justamente eso te quería preguntar. De Roberto, tu tío, vos más temprano en la nota, cuando lo mencionás la primera vez, decís que colaboró con la entrega de tu viejo, y que ahora tiene como esta especie de narcomuseo, digamos este narcotour, donde de alguna manera lucra con aquellos recuerdos y con esa historia para hacer su parte turística. Te quería preguntar si existe dentro tuyo alguna, dentro de todas estas contradicciones, esta tirantés entre mi viejo bueno, mi viejo malo, y toda esta historia que contás, en qué lugar pones vos a los delatores, a los que ayudaron, a los que colaboraron con entregarlo. Si del lado bueno, digamos, de ayudaron con la justicia, a derribar a un imperio narco, o del lado malo, de dentro de mi propia familia, vendieron a mi papá. El delator tiene que estar en el peor de los lugares. Para mí eso no va con mis códigos, ni con mi vida, ni con mis sentimientos. Yo no puedo entregar a mi padre, por más violento que él haya sido. O sea, yo fui criado con unos valores muy diferentes, y para mí eso es lo peor. No me imagino un peor lugar, en el que uno pueda elegir estar, como persona, vendiendo a su propia familia. Yo no me imagino que ninguno de ustedes acaben de ir a sus hermanos, a su familia, o a su padre. No, pero, ¿sabés qué? Mira, hace poco salió una noticia. La semana pasada vos vivís acá en Argentina, y es una noticia que tiene que ver con eso. Y es que un padre que hubo la muerte de una chica chilena, una estudiante, y entonces la hermana de este pibe lo reconoce, el pibe de una cámara de seguridad, le dice el padre, el padre no podía creer, pero efectivamente cuando habla con el hijo se da cuenta que sí, que él había matado, y el padre lo entregó con dolor, por supuesto, entregó a su hijo, por el motivo, por supuesto que no se puede comparar, y es distinto, y tampoco te quiero hacer cargo vos, pero para comentarte que a mí me parece un buen ejemplo de ese padre, que con un hijo que no está bien de la cabeza, que le está haciendo muy mal a la sociedad, y etc. También hay que mirar el contexto, andy, son noticias como muy diferentes, para hablar claramente de mi historia, yo me crié en un círculo mafioso, queramos o no, o sea, yo nací, mis niñeras fueron los peores criminales del país, entonces, entienden la vida desde otro lugar, y por supuesto que, es muy difícil entrar a valorar, todos los sentimientos que se cruzaron por la mente de ese padre, para entregar a su hijo, me imagino que fueron los peores, los más dolorosos, y no fue una decisión fácil para él, yo me crié en una cultura que reza, honrarás padre y madre, y para mí era muy difícil, siquiera considerar la posibilidad de entregar a mi padre, yo en el libro reconozco, el último año estuve escondido con él, yo nunca estuve de acuerdo con su violencia, pero tampoco estuve nunca dispuesto a entregarlo, Estuve escondido y no lo delataste, ahí viene la historia que me... Y ofrecían millones de dólares, y beneficios, y visas, y todo lo que tú quieras, él me ofrecía en el paraíso, pero jamás por ningún dinero del mundo lo hubiera entregado. A mí la historia más increíble que me contaron, haciendo entrevistas, y son muchas, fue la tuya, la de... Sí, la de los dos millones de dólares, efectivo, y no te contas, contala, que no tenían para comer. Sí, esa es una de las historias que a mí me marcó, la gente a veces me pregunta, ¿y por qué no sos narcotraficante? Entonces les cuento esa historia, porque me parece que es como la más fuerte de todas las que hemos vivido, y esto ocurre en Medellín, después de la fuga de mi padre en la catedral, cuando nos estábamos escondiendo de una persecución feroz, no solamente por parte de las fuerzas del Estado, sino de los enemigos de mi padre, que mancomunadamente se aliaron entre el Estado y todo, ya no se sabía quién eran los buenos y los malos, pero todos estaban con un objetivo en común contra mi padre, y la policía hizo un control de rutina en un barrio cualquiera de Medellín, no te podría decir siquiera dónde, porque nosotros éramos llevados por mi padre a sus escondites, a sus caletas, con los ojos vendados, para que ante interrogatorio no pudiésemos revelar el lugar donde él se escondía. La policía se hizo enfrente de la casa, hizo un control de rutina, y no podíamos salir a comprar comida, estábamos literalmente rodeados de millones de dólares, estaban tirados por el piso, ni siquiera estaban encaletados, como se diría, y nos empezamos a morir de hambre, porque se acabaron la totalidad de los víveres en la casa, y estuvimos casi un poco más de una semana aguantando física hambre, llenos de millones de dólares a nuestro alrededor, podíamos comprar dos supermercados completos, pero ninguno de los que estábamos ahí tenía la libertad para salir a hacer esas compras, y desde ese lugar yo siempre me cuestioné, yo dije, de pronto no es tan buena la plata del narcotráfico, porque claramente si con esta abundancia en la que estamos ahora, nos estamos muriendo de hambre, y no tenemos la libertad, ¿pasaría a comprar una libra de arroz? Sinceramente, ¿para qué me sirve? Y esto es parte de las historias que yo cuento en el libro, para que la gente entienda que esto no es una oda a mi padre. No, 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 hablando de eso, dos últimas preguntas, una con respecto a tu línea de ropa, porque hay una parte que son las remeras de Pablo Escobar, entonces genera como una, genera esa contradicción que tiene Escobar, uno sabe que es un narcotraficante, que fue un narcotraficante que mató a muchísima gente, y la fascinación de querer ponerlo como en una remera, en un merchandising que sé que se vende, que tiene que ver con documentos de él, con pedido de captura, con una cosa más de moda, pero te generó dudas, ¿tenías dudas, tenías miedo que se lo sienta como una falta de respeto, como una provocación? ¿Cómo lo viviste? Por supuesto que siempre consideré la posibilidad de que se entendiera como una provocación, pero fue muy bien pensada el tema de la marca, porque desde mi actitud personal frente a la vida, en ningún lugar de la marca tú vas a ver zonas donde se hace apología del delito, al contrario yo utilizo la marca Pablo Escobar para invitar a los jóvenes a que no repitan esa historia, desde nuestras prendas enviamos mensajes muy claros, inequívocos, autocríticos sobre nuestra propia historia y de paz, que invitan a reflexionar a los jóvenes sobre esa historia para que no la repitan, por supuesto yo me tengo que ganar la vida Andy, si yo salgo a vender estampitas religiosas también me estarían criticando y las sociedades prejuiciosas, por cualquier cosa que yo haga me pongo a vender empanadas. Pero no tenés plata, dale, si la plata está en algún lado. En Ciguantanejo. Si estuviera, estaríamos en una isla tomando piña colada y esta entrevista no tendría lugar, entonces también la realidad es que yo agradezco Andy haber sido despojado de la fortuna de mi padre, porque el dinero te vuelve una persona soberbia, te hace creer que sos todopoderoso, que puedes ir contra el mundo, que puedes comprar voluntades y pagar por la vida de los demás y agradezco. Y es cierto. Por supuesto, es todo cierto y menos mal que me la quitaron porque yo prefiero, prefiero haber encontrado este camino a través de unas pruebas muy duras, no es fácil haber vivido toda tu vida como millonario y de repente encontrarte con que... Recordemos que en el documental de Nico Entel se ve el zoológico personal que era Hacienda Nápoles, que con los hipopótamos que mandaba a traer Pablo, que elefante, no sé, todo tipo de los juguetes más extravagantes, eso está bien en el documental. Hay una película que mandó a hacer Pablo Escobar como una película directamente con tomas desde el helicóptero de lo que era la Hacienda Nápoles, todo un... ¿Dónde está la locura? Esa es la... De hecho todavía viven allí, eran cuatro y ahora son cuarenta. Te puedo hacer dar un par, sí. Lo vi en National Geographic, hay un problema que por las condiciones, lo vi en National Geographic, por las condiciones climáticas, que es la temperatura, etcétera, el trópico que es Colombia, se están reproduciendo y es un problema porque está lleno... Sí, sí, eran cuatro, ahora son cuarenta y no saben qué hacer con los hipopótamos. Pero dieron ganancia del mil por ciento. Sí o no, sí. Buen negocio. Hay que convertir en hipopótamos. Por último, por último, quiero saber dos cosas. Una, ¿cuánta plata en la versión oficial crees vos que llegó a tener Pablo Escobar? Pues yo le pregunté a él, Andy, cuánto dinero llegó a tener y su respuesta fue clara. Me dijo, un día llegué a tener tanta que perdí la cuenta. Son palabras literales de él. Es muy difícil saber. Yo te puedo contar realmente a nivel de anécdotas. Alguna vez escuché que eventualmente, en la época de oro de mi padre, pudo haber fines de semana en los que él se ganaba entre 60 y 70 millones de dólares. El fin de semana. El fin de semana. Pero lo aburaba lo domingo. No, eso se lo dedicaba la familia. La realidad es que en aquel entonces, y aún hoy en Estados Unidos, hay un enorme mercado para la cocaína. Siempre se hablaba de que había conflictos entre los carteles de Cali y de Medellín por el control de la cocaína. Este libro desmitifica todo eso. Lo pone en su lugar. La guerra que hubo entre el cartel de Cali y el de Medellín, tristemente, fue un lío de faldas. Se llevó muchísimas víctimas. Por la lealtad de mi padre hacia un amigo, se formó un problema enorme que ni siquiera tenía que ver con nosotros. Y el primer acto de violencia, en respuesta a ese lío de faldas, fue una bomba que nos ponen en nuestra casa. Así fue. A mi madre, a mi hermana y a mí. Bien. Le recomiendo que vean un documental. Quiero saber el lío de faldas. Un documental que se llama... Sí. Bueno, te lo cuento muy breve. Había un señor que era, su alias era Piña, y un señor cuyo alias era el Negro Pavón. El Negro Pavón era el más amigo de mi padre, y cuando mi papá cae a la cárcel por primera vez, por alguna extraña razón, él cae con varios amigos, y los presos pensaban que eran policías encubiertos. Mi padre pensaba que mi padre era policía encubierta. Entonces los iban a linchar en la cárcel. Este señor Pavón los libra de ese linchamiento, y mi papá queda con una enorme gratitud, porque a partir de ese momento son respetados en la cárcel. Años después, unos 30 años después, el señor Pavón cae a la cárcel en Nueva York, y con tan mala suerte que su esposa parece que no le fue tan fiel, y el señor Piña se aprovecha. El señor Piña trabajaba para el cártel de Cali. Se aprovecha de esa situación, y tiene un romance con esta mujer. Cuando sale el negro Pavón de la cárcel, le pide el favor a mi padre. Que le devuelva el favor. Que le devuelva el favor de evitarle el linchamiento, 30 años atrás, y de que le ayude a cobrar una venganza, porque este hombre no respetó los códigos, y abusó de su esposa, o no sabemos si abusó, o ya estaba de acuerdo o no, pero claramente había una relación ahí. Mi padre llama al cártel de Cali a pedir que le entreguen a Piña. El cártel de Cali se niega, y ahí comienza la guerra. Increíble. Increíble. La verdad, es un libro para... No quiero frivolizarlo, pero la verdad, Pablo Escobar, mi padre, para la playa, para cualquier momento, hay que verlo así, periodístico, historias increíbles. La verdad, en primera persona, Juan Pablo Escobar, y quiero saber esto, el hijo de ustedes dos, que está su mujer, acá presente, es muy chiquito, tiene dos años. Me imagino, solamente quiero saber esto, ya es tema de conversación de ustedes, seguramente hace 20 años que están juntos, mucho antes que nazca. Él, ¿en qué momento le van a contar, si él va a preguntar, cómo van a manejar la historia de su abuelo? Estamos esperando que arranque a hablar fluidamente, para contarle toda la historia con pelos y señales, por supuesto a su debido tiempo, pero creo que él tiene que saber con claridad quién fue su abuelo, le va a quedar muy claro que su abuelo iba a ser una persona que lo iba a querer muchísimo en vida, si estuviera, pero claramente también tiene que conocer todos los lados de la historia, y obligatoriamente se va a tener que ver el documental y se va a tener que leer el libro. Bien. ¿El Marroquín es el apellido de tu hijo? Sí, Marroquín. Marroquín. Bien, la verdad, Sebas, como siempre, muchísimas gracias por venir, compartirlo, sé que con sinceridad. Es un placer estar aquí, de verdad, siempre nos hemos sentido muy bien tratados, respetados por ti, por todo tu equipo, y para mí es siempre un placer y un honor estar por acá. Y haremos más cosas juntos, la verdad que, que si siento esa afinidad y nos debemos el vino. Por supuesto. Muchas gracias a tu esposa que vino, que escucha el programa siempre, que yo le voy a explicar el programa, así que, viste que Ayetalo es mucho más feo personalmente, viste que no quiere hablar, no quiere hablar, ok, perfecto, bueno, muchísimas gracias, Sebas. Señores, la verdad, es que hablar con Sebastián es increíble, es abrir una puerta y creo que... Se queda un rato más. No, pero creo que la charla con Jorge Lara fue un momento de esos que no nos vamos a olvidar. Así que gracias por compartirla a ustedes y desde acá a Jorge Lara también, si está escuchando, fue un momento increíble y mágico, radial, que representa mucho más de lo que dice. 12 y 17 minutos en la Ciudad de Buenos Aires. Gracias. Perros de la Calle, Andy Kuznetsov, Cayetano, Gabriel Schultz, Harry, lunes a viernes de 10 a.m. a 2 p.m. Arroba Perros Calle, perros.metro951.com Perros de la Calle, Metro 951, sonido urbano. Sonido urbano.